Ahora sí, vamos a pasar al siguiente de la Comunidad Nacional de la SON Dice, vamos a invitar cordialmente a Arturo Sánchez Rafael ¿Dónde anda Arturo Sánchez? Lo conocemos con suavecito Carla Amparo Canegra Francisco Agustín Espinosa Y Ivánzu García Betrayo Beatriz Almanza Cuesta Y Fernando García Márquez José, Ralo, Martínez y María del Carmen desde Cuernavaca Marparo Canegra, Ángel y María del Carmen Ramírez Jonathan, Israel, Zúñiga, Guerrero y María del Vázquez Durán No son los que están viendo con Juan Paz Y ellos bailan El cuero de los timbales No son los que están viendo con Juan Paz No son los que están viendo con Juan Paz No son los que están viendo con Juan Paz No son los que están viendo con Juan Paz No son los que están viendo con Juan Paz No son los que están viendo con Juan Paz No son los que están viendo con Juan Paz ¡Gracias! 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 Bueno, pues muchas gracias muchachos. Antes de iniciar este grupo, les voy a preparar un grupo de los soleros de corazón. Las soleros de corazón que se habían preparado. Y bueno, pues...